Y como es algo creado por nosotros, yo estaré jugando con vosotros. Os espero en Patreon. Ok, let's go. Vale. Gente, vamos a crear un servidor mundial de Minecraft. Para todo el mundo, para todo el mundo. El acceso será gratuito, habrá un montón de cosas gratuitas, vale. No va a ser solo de pago, ahora explicaré más cosas, vale. Dejarme que ponga el tweet. Y por favor darle mucho apoyo porque esto va a ser algo masivo. Esto va a ser algo más importante.